Gracias compañeros, vean ustedes transmitiendo completamente en directo desde Catacamas en el departamento de Olancho específicamente desde la pista del aguacate y es que este día la fuerza armada hondureña está haciendo operativos de reconocimiento y recuperación de zonas de áreas protegidas que en muchos casos están siendo explotadas por el área ganadería pero también por traficantes y que ya tienen ocupadas tierras para sembrar ellos de arbustos de hoja de coca. Coronel Reyes, los detalles por favor. Sí, buen día y gracias por el espacio que brindan y para que el pueblo hondureño conozca todo esto del accionar de las Fuerzas Armadas. Hoy se va a llevar a cabo una operación donde ustedes tendrán la oportunidad, se invitarán a los medios para que ustedes den a conocer al pueblo hondureño el gran daño que específicamente tiene la área protegida, lo que es el Parque Nacional Batuca. ¿Verdad? Y así como otras áreas protegidas. Específicamente hoy van a tener ustedes la oportunidad de dar a conocer al pueblo hondureño el grado significativo de la deforestación que se da en esos sectores. Van a ver los caudales de los ríos, el impacto ambiental significativo, negativo que hay en esa área y de las cuales en el accionar de las Fuerzas Armadas se han encontrado un número muy significativo de plantaciones de arbustos de hoja de coca. ¿Específicamente qué sectores vamos a recorrer, coronel? Bueno, específicamente los sectores van en la parte lo que es este, lo que es la parte del Parque Nacional Batuca, ¿verdad? Y van a ser los sobrevuelos en las áreas que están afectadas, la oportunidad de recorrer los ríos y posteriormente el operativo que se va a llevar a cabo. Ustedes van a dar a conocer esta importante operación donde se va prácticamente a erradicar una plantación de arbustos de hoja de coca, que es el grave daño que también está teniendo el Parque Nacional Batuca en cuanto a la deforestación permanente que se hace para el cultivo de este flagelo. Al igual a unado, la ganadería extensiva y la ocupación de los ciudadanos específicamente más en las zonas núcleos de ese sector. Para finalizar, coronel, estamos hablando de que esta plantación de arbustos de hoja de coca, porque hay que decirlo, nosotros allá en Tegucigalpa normalmente siempre informamos de estos diferentes operativos. Hoy nos toca estar, incito, en la zona en donde se encuentran estas plantaciones y se aseguran estas plantaciones. Estamos hablando de sectores donde ustedes ya tienen control, donde la Fuerza Armada ya tiene cierto nivel de control, coronel. Así es, ya ustedes van a tener la oportunidad de ingresar y hacer sus tomas y hacer la proyección a nivel nacional para que el pueblo hondureño vea el accionar de sus fuerzas armadas en el combate de este flagelo. Con el grupo que ustedes miran en la parte de atrás, ellos van a llevar a cabo la operación enmarcado en los procedimientos legales y enmarcado también en los procedimientos de los derechos humanos. Gracias, coronel José Reyes. Él es el comandante de este Comando de Operaciones de Protección del Bosque y Áreas Protegidas C9. Pendientes, porque les vamos a llevar minuto a minuto de toda esta operación que va a durar 3, 4 horas. En zona A, en algunos sectores inhóspita estamos hablando, porque estamos hablando que se van a recorrer bastante extensidad de todo este sector de Patuca en el departamento de El Ancho, en donde el objetivo es dar a conocer la explotación de áreas protegidas que hay en la zona, así como también el aseguramiento y destrucción de una plantación de arbustos de coca. Pendientes, porque en breve, más información.